La mala relación entre Dolores Aveiro y Georgina Rodríguez. La mala relación entre Dolores y Georgina Rodríguez. Un seguidor aprovechó la imagen para colgar un comentario insultando a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano. Dolores vuelva al lado de Cristiano. No deje que la vaca española tome el imperio de su hijo. Dolores, al parecer, estaba de acuerdo con el comentario y lo sentenció con un like. ¿Por qué? Según medios portugueses, la relación entre suegra y Nueva habría empeorado mucho desde que nacieron los gemelos del futbolista. Además, Dolores no estaría muy satisfecha con la marcha de su hijo a Turín, donde ya no está tan cerca de ella como antes, cuando vivía en Madrid.